Ana Leonor, Rueda Viva, Secretaria de Educación de Bucaramanga. ¿Cuál es la instrucción que hay de parte de la Secretaría de Educación o si tiene alguna injerencia sobre el tema de mañana, el caso de una marcha que va a haber de protesta en la ciudad de Bucaramanga y en la que se cree que van a participar estudiantes o docentes de instituciones? Bueno, realmente la competencia que se tiene sobre este tema no recae en la Secretaría de Educación. No tenemos facultades para aprobar, por ejemplo, permisos para participación de la comunidad, de las instituciones educativas en esta marcha o en cualquier otra. Es importante recalcar esa situación. De igual manera, los señores rectores tampoco tienen facultades para otorgar ese tipo de permisos y es importante recordar que la jornada escolar, desde que el niño ingresa a las instituciones educativas, está bajo la custodia de los señores rectores que deben velar por su seguridad. Y cualquier salida debe estar dentro de un proceso y un protocolo de salidas pedagógicas que deben ser avaladas y firmadas y autorizadas por los padres de familia. Bueno, mañana los estudiantes deben estar en lo que deben hacer, estudiar. Claro, esa es la invitación a que tengamos una jornada normal en las instituciones educativas y pues también debo decir que las marchas que se están promoviendo son de la participación ciudadana y pues esperamos que ahí expresen cada quien sus puntos de vista, de los cuales somos absolutamente respetuosos.